¡Muy buenas a todos, conquistadores! Bienvenidos un día más a nuestra campaña en el Europa Universalis 4 Jugando como España para conseguir la conquista mundial Si recordáis en el último vídeo habíamos estado en varias guerras pequeñitas en la zona de Oriente Medio que nos habían dado ya una limpieza total De hecho ya Oriente Medio está totalmente tomado Faltaría únicamente ya venir a la zona más al norte de estos yermos Con lo cual podemos ya dar por conquistada toda esta zona Nos queda esta zona aquí que está en manos de Polonia Lituania Pero esa es nuestra unión personal Con lo cual no cuenta Estamos ahora mismo todavía en una guerra En la que tenemos ya solamente a Hadramut, Mombasa y Somalia como enemigos Y la idea es terminar de hacer núcleos La barbaridad de territorios que hemos conquistado Y una vez estén todos esos núcleos hechos También Hadramut y Mombasa Darle un buen mordisco a Somalia En especial la costa para continuar ya avanzando rápido Y poder destruir a nuestro rival en la zona de África Oriental Que ya no sea nunca más un posible rival Vamos a quitar la pausa A continuar con nuestras conquistas Ahí han caído Beiján y Medwa Excelente Vamos hacia el Obey Y me falta por revelar esta tierra incógnita Mira, quedan poquitas tierras incógnitas Pero bueno Quedaba una Vosotros podéis cruzar por mar De hecho, venid para acá Venga, y nuestra flota Vamos a esperar que pase un mes aquí Y así se repara un poquito Y os venís para Bab el Magreb Bab el Mandeb Perdón, Magreb está bien lejos Gizika ya es una colonia Genial ¿Es católica? Sí Pues hala Únete a la compañía comercial Fantástico Y ya tenemos aquí contacto con los de Kamchatka ¿Qué hago yo ahora con mis colonos? Los podría mandar a colonizar quizás algún territorio del Brasil Que no están colonizando nuestras colonias Porque no les apetece No sé, están vagas Por aquí no queda nada que colonizar, ¿verdad? No parece Pero aquí hay dos provincias que no les están dando la gana de colonizar U otra opción es traérmelos aquí al África Y terminar de colonizar Sudáfrica, por ejemplo Vamos a mandar a Sudáfrica, venga Colonízame Sudáfrica, nene Ya luego te mando de vuelta a la zona de Siberia Por aquí vamos a terminar ya pronto con Hadramut A ver, esto nace en estos otomanos Que ya hemos mandado a matarlos Y los están matando los polacos, no pasa nada Keta convertida Bienvenida a la compañía comercial Que eso tampoco se me olvida Tenemos que seguir convirtiendo a manos llenas Otra provincia que tomamos Y por aquí ya podemos cruzar Venga, tú me vas a cruzar hacia Harer Tú me vas a cruzar hacia Mora Tú me vas a cruzar hacia Zeila Y tú me vas a cruzar hacia Ausa Y así ya estamos invadiendo Somalia Con una barbaridad de tropas Shamba ha caído por fin el castillo Tú asedias con asedio 0 Tú asedias con asedio 3 Pues te vienes a Mombasa Y tú a Tanga Perfecto Mi flota En cuanto garantices el cruce por aquí Creo que te voy a llevar a bloquear ese castillo Porque aquí ya solamente queda que caiga la provincia de Marip Y será una victoria total Venid a explorar esta provincia Y a conquistarla Que ya sabemos que está en manos enemigas Y vosotros hacia Abeja Venga, seguimos avanzando por todas estas zonas Con los ejércitos sin separarlos Sin partirlos No me quiero arriesgar A una sorpresa desagradable Que Somalia tiene 122.000 hombres Y son de tecnología la nuestra C-23 Avancemos, señores El Obeid ha caído Fantástico Tomad Bayuda Bayuda Venga, para allá Tanga ha caído Excelente Falta por caer Mombasa Hay que bloquear ese puerto Si no, no va a caer en la vida Podéis venir a tomar estos territorios Eso sí Y a ver si Somalia se retira de Cacembe Que no queremos Tener que perseguirlos tan lejos Vosotros venid a lidiar con estos rebeldes Venga Aousa ocupada Excelente Vosotros estáis yendo a Mora Vosotros estáis yendo a Zeila Nadie está yendo a Tajoura Vosotros quedaos en Tajoura No, a Zeila Que es donde está la flota Sí Vosotros os venís hacia el Asta Que tenéis asedio 1 Y vosotros asedio 4 Pues va a ser que no Venid hacia Enderta Y vosotros hacia el Asta Eso es Y por aquí seguimos avanzando Venga Id hacia Shendi Seguid avanzando Por favor Vamos a darle un poquito de velocidad a esto Venga Vayuda ocupada Podéis bajar hacia Soba Flota de Indias Flota de Indias Un nuevo Cardenal Pues muy bien Necesito la flota Necesito la flota Y ahí ya viene un buen puñado de núcleos Estupendo Jadramoto ofrece la paz Va a ser que no Nogait solicita acceso militar Claro que sí Guapi Vamos a dejar que esto siga avanzando Kobe ha caído Hacia Tegali Por favor Enderta ha caído Hacia Mendera Mendefera Shendi ha caído también Hacia Butana Hemos tomado Mora Mantener aquí la posición Hasta que caiga ese castillo Y ahora que ha caído Zeila Tienen que salir sus barcos Y les vamos a esperar Esperando Para darles un besito en la frente Hola guapo ¿Qué tal? Soba ha caído Venir hacia Gezira Palizón 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 Les hemos hundido un montón de barcos Venid aquí a puerto Pasáis un mes en puerto Y salís otra vez Porque estamos tomando talloura Y van a hacer que salga otra vez La flota enemiga Y así Le damos ya el golpe de gracia Vosotros podéis avanzar Vosotros también Estamos ya avanzando muy fuerte Contra las tropas Bueno, contra las tropas no Contra los territorios De De Somalia Uzkent convertido Pues a la compañía comercial Claro que acepto el acceso militar Y Huichou A convertirse Ha quedado conquistada Y ve hacia Gogó Gezira Tomada Ida hacia Guayula Venga Otra batalla naval Que ganamos Capturamos cuatro transportes Venida a puerto un mesecito Y os vamos a llevar ya Hacia el sur Hacia ese puerto de Mombasa Que quiero bloquear Venga Ese mesecito de reparaciones Y ahora ya os venís aquí Tecnologías De momento no me urgen Pero tenemos Los puntos militares Hasta arriba Vale Donde tengo yo Algún estado Que necesite una ayudita Aydin está bien Vosotros estáis bien Vosotros necesitáis una ayudita Vosotros necesitáis una ayudaza Animar el desarrollo aquí Venga Vosotros Un, dos, tres, cuatro Ahí te quiero llover Eh... ¿Dónde más? ¿Dónde más? ¿Dónde más? Eh... Huea Un puntito Vosotros Tres puntitos ¿Dónde más? Rodas Está en trece Kios Eh... Un, dos, tres, cuatro Y dame uno de producción Lesbos Dame uno de producción El archipiélago Geo ya está, ¿no? Venga Y dame este de coste de gobierno Tracatrá Empleado en los puntitos Que no se diga que no los utilizo Alcadrif ha caído Pues venid hacia Damot Y ya empezáis a asediar Eh... Aquí vamos a tener... Daos la vuelta Venid a matar a estos rebeldes fungenses de Somalia Porque son rebeldes Que viene bien que se rebelen contra sus amos Pero que aquí quiero mandar yo No quiero que manden los rebeldes ¿Vosotros podéis venir a asediar esto o no? Venid a asediar Togdeer, entonces Guaylula ha caído Genial Venid hacia Aguiu Axum ha caído Hacia Semien Vengan esos asedios A ver si cae una vez Marib ¿Cuánto tiempo lleva ya? Un año Marib aguantando La madre los trajo Eficacia comercial o 7000 ducados Dame 7000 ducados Ya que estás 7000 ducados El tirón suena bien Venid hacia Semien No, hacia... Ah, no sé Es que ya está todo atacado Hacia aquí Hacia Sosa Ya está bloqueado el puerto de Mombasa Muy bien Ligua convertidos Adelante a la compañía comercial Buenos chicos Y conviérteme ahora en Anjing Hay provincias chinas A convertirse por doquier Eso no son mis problemas Los rebeldes de allí Atención que aquí Están cruzando las tropas De Somalia Los que estabais del Congo A ver ejércitos del Congo ¿Dónde estáis? Congo, Congo, Congo Congo 2 Vosotros dejad esa sede Y volved para acá Y el Congo 1 Congo, Congo, Congo 1 Igual Deja esa sede Y volved para acá A proteger esa zona Los convertidos en Nizwa A la compañía comercial Y ahora No, cancelad no Y ahora conviérteme en Jairpur Venga Marib Tienes que caer de una vez Venga Marib Si no te queda más remedio Semien ha caído Fantástico Avánzame hacia Angot Por ejemplo Marib, Marib, Marib Marib Quiero que caigas Cocant Convertida Y a la compañía comercial Siguiente Hadramut No te acepto la paz Kirsegir No te unes a la compañía Sino al imperio Mucho mejor Ahí ha caído Mombasa Venga Va a salir la flota La vamos a destrozar Los campesinos de Stetting No son mi problema Venid hacia Melinde Y os reparáis Y vosotros venís hacia Alamu Y los recuperáis Que está en manos somalíes Venga Hacia Niatura Y vamos a firmar la paz Con Mombasa Si podemos ¿Qué sobre extensión tengo? Un 52,7 Vale Mombasa ¿A ti qué te pasa? Oh Dios No voy a hacer eso Dame aquí todo tu dinero Y dame también esas provincias Fantástico Sin problema 63,9 Todos núcleos A pastar Y vosotros vais para allá Vamos a llevar a la flota A puerto que se reparen Y cuando se reparen Seguimos Perder 222.000 hombres O sea Más de los que tengo Pues sí Porque no quiero perder Profesionalidad militar La madre que os trajo ¿En serio? De verdad me tenía que comer Ese penalizador ahora De tropas Con lo que me ha costado Recuperarlas Qué desgraciados Venga Tirad para allá Hemos ganado La sede de Harer Pues venid hacia el de Guedo Venga Venga Marib Hombre Ya está bien Lleváis ya un año y medio Ahí Venga Ya Tocaba Niatura Hacia Lands End Lamu Recuperada la provincia Pues hacia Pate Marib por fin termina Y podemos firmar la paz Con Hadramut Sobre extensión Me has dicho que tengo 63,9 Vale Eso quiere decir Que puedo aceptar 36,0 Hadramut ¿Cuánto cuestas? Cuestas más de 36,0 Le vamos a tener que dar territorios A nuestro vasallo Y creo que vamos a tener que tomar Sokotra Sucutra de momento Sokotra es cuando lo capturemos Vale Pues esperamos aquí un mes Que se terminen de reparar los barcos Y ahora vamos para allá El asedio del asta ha terminado Hacia Ancover Y hacia Wolo Vosotros No asedéis Esperad que asedien los polacos Venga Vosotros si Os venís hacia aquí A recoger a este No Hacia Kishin mejor A recoger a este ejército En Kishin Y a invadir Sukutra Para poder hacer una anexión total De Hadramut Que si no No lo van a aceptar Pate ocupada Muy bien Ya vamos avanzando aquí Contra Somalia Por el sur también Muy bien Y tienen el conflicto Y tienen el conflicto De Kortipais Pobrecitos Pobrecitos Les ha mirado un tuerto Venga para allá Vosotros podéis llegar aquí Y no podéis llegar Pues esperad Cancela Vosotros a los barcos Y salís aquí Y a invadir Sukutra A por ellos Urfa ya es un núcleo Excelente Menos sobre extensión Podéis avanzar Hacia el sur Vosotros Venga 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 Ya tenemos otra vez Tropas positivas Excelente Nacionalistas aztecas Se le alzan a México Pero estoy yo aquí al lado ¿Cómo vais de sobre extensión? México Por cierto 9,51 de disturbio Eso quiere decir Que tenemos 20 veces más Sobre extensión Que es casi un 200% Un 190% Más o menos Venga Hay un montón de núcleos más 47,5 Ahora ya me puedo anexionar Hadramut yo del tirón A ver cómo lo hacemos Kismayo Ocupada Tira para arriba Lands end Ocupada Tira para arriba No, vete de hecho Aquí a Kikuyu A asediar En México Hemos masacrado A los rebeldes Y nos retiramos tranquilamente Estáis haciendo núcleos ¿Verdad? ¿Verdad? ¿México? ¿México? A ver núcleos Bueno Algún que otro núcleo Estáis haciendo Pero os debe de faltar Poder administrativo Por un tubo ¿No? Bueno ¿Qué se le va a hacer? Ida haciéndolo Que algo es algo Mis tropas del Congo Ya han llegado Están llegando Fantástico Así podremos darle caña A las tropas somalíes Que han venido aquí A tomar estas provincias En plan Por lo menos Les tomamos algo Aquí tenemos más rebeldes Para matar Vosotros por favor Atacad Venga bien Y no tenemos suerte Con el papa La madre Que lo trajo Mira que hemos invertido Poder Bueno Aquí me eliminas Esta isla Fantástico Sale la flota La masacramos Y ahora ya Hadramut Si que acepta la paz ¿Verdad? Hadramut Chico Tú que eres tan majo Una anexión completa ¿Cómo te parece? 43% sobre extensión Perfecto Ningún problema Hadramut Quedas anexionado Y me vas a dar Todo tu dinero también Porque soy así de malo Ala Venida A su cutra Y me haces Todo núcleos Estupendísimo Tú María Fantástico Arabia Conquistada Falta únicamente A anexionar nuestro vasallo Jerejes de Huizhou Ya son de los nuestros Católicos Y por tanto Se unen a la compañía comercial De China Wuhan También Por aquí vamos Bien Vosotros Los barquitos Que os traigan aquí A Kishen Nacionalistas Hans Se nos alzan No os preocupéis Ahora les vamos a decir Hola que tal Hasta luego Fin del problema ¿Qué? ¿Dónde están los nacionalistas Hans Ahora? Vale Por aquí estoy viendo Un ejército Somalí Que igual viene a tocar Las narices Tirad para abajo Vosotros Si los mantenéis a raya Vosotros podéis asediar Este castillo Y vosotros podéis venir A la capital Sí Estupendo Venga Esta flota que se venga aquí No Veníos aquí Que este castillo Va a ser más molesto De tomar Vosotros podéis venir A esta provincia Vosotros a esta otra Vosotros hacia Velatia Y venga Ahora ya falta únicamente Que se acaben los núcleos Y ya podemos Podemos ocuparnos De De la anexión Tres puntos Tres puntos solamente Poder administrativo No me gusta Pero necesito Un misionero Sí o sí Así que me conformaré Con tres Karan Ya es un núcleo Genial Las Corei Vaya Yo pensaba que esto Iba a ser difícil De tomar Pues tómame esta Otra posición Y luego Vosaso Y aniquilamos a su flota Kogistán Listo Y Lugabor Ya está ocupado Venid para acá Janjiro Ocupado Venid hacia Ader ¿Es esto? Afder O Afder Más bien Nanjing Es mío Catolizado Fantástico Tira para allá Kirwa quiere acceso militar Claro que sí Adelante Ningún problema Sanah Hacia Vosaso Por favor El asedio de Kafa Ha terminado Excelente Venid hacia Lango Entonces Uy va Menuda vuelta hay que dar Venid hacia Ogaden Mejor Que ya están yendo estos No Esos van hacia Afder Vosotros sois los que no tenéis órdenes Venid hacia aquí Hacia Bele de Weine Como se pronuncia eso GG Ha caído en manos enemigas Vale Vosotros estáis yendo hacia el sur Pero aquí también tenemos Chicha Ahora iré para allá Nacionalistas Totonacos Ya os los estáis cargando Mis colonias Fantástico Venga Los herejes de Hyrepur Ya han caído En el catolicismo O han sido reclamados Para el catolicismo Más bien Que siga la fiesta Hemos ganado la silla de Guedo Excelente Esto de los pocos castillos Que os quedaba Vamos a ir hacia el sur Para lidiar con esos rebeldes Vosotros hacia Jafun Y aquí nuestra flota Va a machacaros Nacionalistas Otomíes Eso sí Vamos a ir a por ellos Por si acaso Nuestra flota Destroza a la suya Como era de esperar Y podemos venir aquí A bloquear su capital No sé si ni si me va a dar tiempo Sí, parece que sí Por poco, pero sí Han recuperado Gogó Vale No pasa nada Azder Ha sido ocupada Pues venía hacia Adagua Y vosotros estáis cruzando Tranquilamente Hacia el territorio del amigo Muy bien Ro Ya se puede unir A la compañía comercial Pues se la convierte Meyarkand No acepto la paz de Somalia ¿Cuánto me queda Para mis núcleos? A ver Los que más tardan Estarán en febrero del 93 Un par de años Básicamente Vale No es tanto Vosotros os podéis venir para acá Ya tengo 50 de influencia O sea, de autoridad imperial Con lo cual voy a aprovechar Para imponer la unidad religiosa A ver Imponer la unidad religiosa ¿A quién? A Franconia A Estonia Y a Suiza Pues empieza por Estonia Que es el que menos ganas tiene de aceptar Y ahora sigue por Suiza Y ahora termina con Franconia Y faltaría en Holanda Y Ulm Ulm no lo va a aceptar Porque es una ciudad libre Y Holanda Porque me odia De momento Bueno Aquí tenemos otra provincia convertida Que ha sido la de Pal Únete a la compañía comercial Y ahí tenemos más núcleos hechos Excelente Continúa convirtiéndome Ahora Teherán Teherán suena bien Vamos para allá Y con esto ya Creo que apenas quedan Herejes en el imperio Quedan dos básicamente Así que bien Ahí estamos asidiendo la capital de Somalia Fantástico Hemos tomado Moadishu Venir hacia Merca Hasta luego A la flotilla Que tenían buenos barques De hecho tenían ahí su buque Insinia Y se lo acabo de hundir Pobrecillos Simple y llanamente no erais bastantes Y me gustaría no tener que lidiar Con estos ejércitos de Somalia Honestamente Bajad para acá Vosotros también A ver si llegan estos austríacos Y estos polacos Y se pegan ellos Con los Con los somalíes Y me ahorro yo Tener que matar Aquí a estas tropas Merca ya es nuestra Excelente Deja la flota ahí reparándose ¿Hasta cuándo habíamos dicho? Hasta Febrero ¿No? Febrero del año que viene No, dentro de dos años Uff, falta un montón Afguyen Y Bardera Venga, para allá Venid a la costa todos Dejad que sean nuestros vasallos Los que se peguen ahí con ellos De momento No, vosotros si vais a venir a Aguasonegro Venga Más nucleitos Más nucleitos Eso me gusta oírlo Dale caña Más nucleitos Estupendo Venga el rico núcleo A ver que caiga ese castillo Nacionalistas Punyavíes A por ellos Nacionalistas Chortíes A por ellos ¿Cómo vas México? 9,09 Todavía te queda Te queda tela que cortar Vení hacia aquí Hacia Cigua A ver si cae ese castillo Entreno mucho Bohemia quiere hacer su militar Claro que sí ¿Por qué no? Ah, por cierto Que no se me olviden otra vez más Mejoremos relaciones de vuelta Con todos los electores Que ya nos votan Absolutamente todos También porque tenemos Casi 50 de autoridad imperial Así que no No cuenta del todo Cuando perdamos esa autoridad imperial Perderán razones para votarnos Venga Terminemos de tomar esto Cigua ya es nuestra Y aquí están todas las tropas somalíes ¿Verdad? Sí, los 104.000 Sin excepción Todos ahí Intentándose refugiar Pobrecitos Dan pena Yola Ya es una colonia Pues ahora me haces Bauchi Y ya tenemos Toda esta zona de África Colonizada también Genial A ver Aquí se les están revelando Un montón de De problemas de todo tipo Vamos a por ellos Venga Que queremos esas tierras En nuestras manos Y no en manos de los rebeldes Vosotros tomáis eso Queda este castillo Únicamente por tomar Y En cuanto puedas Vamos a bajar para allá Sí Vamos para allá Con tres ejércitos En cuanto caigas Torebaelt Y lleguen estas tropas Vamos a atacar al ejército somalíe Que lo están atacando Nuestros vasallos Por lo que veo Pues Me parece bien Unámonos a la fiesta Venga hombre Que no se diga Que caña se queda atrás Mirando A por ellos Todos a por ellos Venga Mis vasallitos y yo Todos juntos de la mano El primero que llego Soy yo En serio Anda que Bueno Ahí están llegando Mis vasallos Que es de lo que se trataba A ver si caña este castillo también Kujand O Kujand Ha quedado En mis manos católicas Así que Conviérteme en Siwi ¿Cómo vamos de religión? Bueno Está avanzando bastante El catolicismo por aquí En el imperio Hay catolicismo a lo bestia En África Hay catolicismo a lo bestia Lo mismo en Sudáfrica En China Ya es la religión mayoritaria Bien Vamos bien Kikuyo ha caído Genial Pues entonces Venís uno a Basoga Y el otro Hacia Turcana Berbera ha caído Mira ahí todo en nuestro pasallo Viniendo Guau Que locura Pedazo de batalla La masacre de Somalia Macho Esto es una señora masacre Oh 300.000 hombres en la batalla Y no va a quedar Y no va a quedar un somalí vivo Estáis huyendo hacia el norte Hacia Basoga Estáis huyendo por aquí Os lo veo Os lo veo claramente Pero os voy a cazar por el camino Chicos Vais a acabar muy mal Muy muy mal Vais a acabar fatal Todos muertos De verdad De hecho he matado a la mitad En la batalla La mitad de las tropas somalíes Están ya muertas La otra mitad van a morir al llegar Tengo muchísimo poder Vamos a sacar directamente La tecnología militar Aunque me cueste un porrón De poder militar Me da igual Más tácticas militares Me vendrán bien Y es que no Tampoco es cuestión De seguir desarrollando Indefinidamente En los territorios Vosotros de Turcán Os venís a Lango Venga Ya tengo 100.000 hombres de reserva De hecho mira Es que en Basoga Os estamos esperando además Vais ir llegando Y vais ir pasando por la quilla Derayat Convertida al catolicismo Se une a la compañía comercial Y nos da pie a convertir Ninguo Asquis Gran quiere acceso militar Claro que sí Basoga Ocupada Y vienen aquí los enemigos Y van muriendo Uno tras otro Qué masacre En serio Qué carnicería 10 de prestigio gratis Claro que sí Ah mira Estos se van a resistir Un poquito Pues bien, bien Yo que me alegro Así no moriréis En la total ignominia Moriréis en la casi Total ignominia Y estáis dándoos la vuelta Seguramente venís A alguna de estas posiciones ¿No? Bueno no Aquí no deberéis poder venir Deberéis estar huyendo A alguna colonia Hacia Kinga Deberéis estar huyendo Porque aquí no deberéis Poder retiraros Dado que no está En vuestras manos Pues ya estaríamos En febrero del año Que viene Se firma la paz Chicos Vamos a darle velocidad A esto Que hay que esperar Nacionalistas Wuz Quieren morir Hemos tomado Lango Muy bien Venga para allá Investigadores rigurosos Claro que sí ¿Cómo no van a ser rigurosos Nuestros investigadores? Tenemos demasiado poder Diplomático Pues venga Dame 4 puntos más De mercantilismo ¿Por qué no? Los herejes de Gazzni Convertidos A la compañía Siguientes a convertir Los de Hejiang Y los de Teherán Están ya casi listos Tengo ya otra vez 50 puntos de autoridad imperial Excelente No, estáis huyendo Hacia aquí entonces Hacia Luangua o Benba Jinhua Solucionado Impuestos Nada de impuestos Teherán ya está convertida Genial Teherán La capital de Irán Ahora es católica Excelente Badajistán Por favor Conviértamelo usted Y aquí Necesitamos reocupar Estas provincias Yo creo Bueno Ya las irán Reocupándole nuestros Vosotros Venid hacia el sur Hacia Benba Por favor Yo creo que llegáis ¿No? Y si están Yendo hacia Benba Vosotros los cazáis También por el este Influencia papal Por convertir Yarkand Muchas gracias Que se une a la compañía comercial Y ahora dale a Kunduz Tenemos ya una barbaridad De influencia papal otra vez Dame cualquier bonificador Que pueda Honestamente Y vamos a invertir En ser papa Una vez más Aunque ya sabéis Mi suerte Con esto de ser papa En Benba Efectivamente Estaban huyendo Perder capacidad de innovación Disturbio local Disturbio local Dale caña Que ya tengo 100% de investigación No necesito el otro Que me daba más capacidad De investigación Más núcleos terminados Pero hasta febrero No pienso firmar esta paz Que quiero un 100% De sobre extensión Tomada de los pobrecitos Somalíes Estáis yendo hacia Kinga Ahora me parece a mí Somalia ofrece la paz Ya quisieras La verdad es que No es culpa tuya No, estáis yendo Hacia Guayao Hacia Fangua No estoy seguro A ver Perder un punto de estabilidad No me gusta Perder 7000 ducados Me da exactamente igual El momento en el que perder 7500 ducados Te da exactamente igual Es el momento en el que Sabes que eres rico Muy, muy, muy rico Para acá vais a pasar Venga A ver si los cazáis Por esa zona Vosotros Quedaos en Macua A ver si los encontramos Y los masacramos Y terminamos ya Con las tropas somalíes Que ya son 14.000 hombres Y 6.000 en reserva Ahí los vais a cazar Venga Y que se acabe la fiesta ya Matadlos a todos Por favor Y no tenemos que seguir Aquí con este rollo Venga Aniquilados Sí señor Retiraos hacia el Indy Vosotros retiraos hacia Mucicima Vosotros hacia Mozambique Y estamos en Enero Atención Estamos en Febrero ¿Cuánto le queda a esos núcleos? Eh no Flapaz no Aquí Núcleos El 24 de Febrero O sea el 25 saldrá Los selejes de Siwi convertidos Excelente A la compañía comercial Siguientes Los de Runin Me gusta Runin 25 de Febrero Terminé Todos sus núcleos Y hemos convertido A otra provincia Que no me he enterado De cuál Porque estaba ahí Con esos núcleos Eh ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Cuál se ha convertido A nuestra religión estatal? Esta Ninguo Ninguo Bienvenido a la compañía comercial Excelente Excelente Muy bien Pues con esto ya podemos firmar la paz con Somalia Tenemos un 0% de sobre extensión ¿Verdad? ¿Verdad? Pues vamos a pedirles un 100% de sobre extensión una vez más Concretamente quiero sobre todo la costa Lo cual va a incluir vuestra capital Ya que lo siento pequeños Pero quiero la costa sobre todo Aquí os quería yo ver Venga Costa, 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 costa Costa, costa, costa Se acabó Les hemos dejado sin costa Ahora están metidos dentro de la tierra Fantástico 70% sobre extensión Vamos a pedirles los castillos que vean Ese era un castillo Este es otro castillo para mí Por aquí no veo ningún castillito Me podrías dar quizás algo de por aquí Pero no tenéis castillos No es muy interesante Alguna zona de por aquí quizás No, vosotros no tenéis castillos Aquí hay un castillo Que me puedes dar 74% de sobre extensión Nada interesante por aquí Si Harer es un castillo Dáselo a papi Perfecto Aquí tenéis castillo también Me lo vas a dar En Damoth 85% de sobre extensión Todavía puedo pedir un poquito más Vamos a pedir algo de territorio por aquí yo creo Venga 85, 81, 91 Venga y así ya lo tenemos conectado Genial 99,8 Fantástico Toda la costa Varios castillos Y ya podemos conectar África Occidental Con África Oriental Somalia va a ser machacada En esta paz Podríamos pedir incluso más territorios Veis que tenemos un 61% De valor de la oferta de paz Y crear aquí más estados clientelares Pero ahora mismo La verdad No me hace ninguna falta Les voy a pedir esto Les voy a pedir todo su dinero Les voy a pedir además Que me paguen reparaciones de guerra Para dejarles destrozados Que era el objetivo de esta guerra En realidad Y con esto Somalia queda ya Fuera totalmente De la carrera Por la victoria final Ya Somalia No va a ser un rival serio Ya como mucho Puede ser un país De una mediana potencia Ya nunca va a ser Una potencia Importante en el área Házmelo todo núcleos Por favor Y ahora ya nos vamos a venir A pasar el Hofgericht Cuando podamos De momento no podemos ¿Por qué? Debe haber más príncipes A favor y en contra Ya, pero ¿quiénes están A favor y en contra? Me lo deberías decir Tanto es esto 4 a favor y 41 en contra Ah, no Hay que pasar primero A la dieta perpetua Ah, fallo mío Falta esta primero Vale, vale, vale Vale, vale Ok Pues cuando se nos quite La sobre extensión Los príncipes Querrán pasar La dieta perpetua Y después de eso Empezaremos ya Con las reformas De descentralización Empezando por la Del Hofgericht Vamos a ir llevándonos A las tropas Que se nos quite La banderita negra Y vamos a Reposicionar A nuestras tropas De tecnología Puede sacarme Esta tecnología Sí, no hay problema Venga Fragata, archipiago Y astilleros mayores Me gusta Vamos a ver Qué grandes proyectos Tenemos que podamos Construir en nuestros Territorios Inukshuk Ya está listo Para mejorarse Dale caña Esto es Austria Austria Colonia Colonia Polonia 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 Esto es nuestro Fantástico Mejoramelo Dale caña ¿Dónde más? Esto es una colonia Estos son los Ming Esto para el nene ¿Dónde más? Ming Esto es del nene Aunque sea uno de estos canales Que no me interesa mucho Pero bueno Si es del nene Me lo mejoras Aquí que me mejoras primero Stonehenge O la torre de Londres La torre de Londres Tradición militar Que no está mal Pero el Stonehenge Me da algo más interesante ¿Verdad? Un punto de fuerza misionera Va a ser que sí Dale caña Stonehenge Es más Le vamos a meter el dinero Que haga falta Para que me lo construyas Del tirón Que quiero ese punto De fuerza misionera Ya No dentro de un rato Ya Y ahora sí me mejoras La torre de Londres Venga ¿Dónde más? En el Perú En México México Ming Austria Punjab Perú Austria Austria Nueva Granada Perú Polonia Lituania Nueva Granada Otra vez Caraibas México Polonia Lituania Brasil Y Ming Y Ming Otra vez Este es el mío Dulcadir Perfecto ¿Dónde más? Este también es mío Dale caña ¿Dónde más? Esto es el Perú México México Ming Y Austria Creo que ya estamos repitiendo Vale Perfecto Ok Pues como me sobra tanta pasta Vamos a coger a nuestras colonias Y les vamos a ir construyendo también Sus monumentos Que no digan Que tienen un mal Suzerain Un mal overlord Dale caña Ming Tú también Te vamos a construir esos canales Venga El Machu Picchu Constrúyelo Tenochtitlán Constrúyelo En el Punjab No En el Perú Sí Dale aquí La mina El Cerro Rico del Potosí Me gusta el Cerro Rico del Potosí La ciudad de Chanchan También La ciudad de Chanchan En Calaivas La isla de Tortuga Claro que sí A los Ming Venga sí Constrúyeme esto Chichen Itza Para los mexicanos Claro que sí En Austria no Y en el Punjab En el Punjab igual sí Apolonia y Lituania Va a ser que no Ming La gran muralla china ¿Por qué no? En el Punjab Constrúyeme esto Sí venga Austria y Apolonia y Lituania Son los únicos que no les he construido Sus monumentos ¿No? Yo creo que se los podemos construir también Si es que me sobra la pasta Honestamente ¿Para qué me lo planteo tanto? Si es que En serio No sé ni qué hacer con tanta pasta ya ¡Hala! Otro monumento Otro monumento Y otro monumento ¡Hala! Ya no quedan monumentos ¡Excelente! Vamos entonces a construir edificios Concretamente unos cuantos ayuntamentitos Que nos van a venir muy pero que muy bien Dale caña Dale caña por favor Que quedan un montón Por construir todavía Todos los que me den Aunque solo sea un puntito de capacidad de gobierno Me interesan Perfecto Vamos a construir después unas cuantas Universidades En el territorio nacional En España Luego en Francia Luego en Italia Quiero un montón de universidades Que me van a ayudar Hay una pequeña posibilidad De que salga la institución De la ilustración Que tiene unos requisitos bastante molestos Y además no puedes garantizar Que te salga Salvo conquistando a todos los demás Que les puede salir Claro Pero si tenemos más probabilidades Pues mejor Y sobre todo Es que incluso si no nos sale El tener aquí construidas universidades Hace que se incorpore más rápido La institución No necesitamos por tanto Que surja en nuestro territorio Basta con que tengamos Las universidades construidas Para que se esparza más rápidamente Aquí en estas islas también Vámonos a las Canarias Que no me olvido de vosotros Vámonos a las Azores y Madeira Y por aquí al norte de África La zona del Magreb También Venga Estupendísimo Un montonazo de universidades Construidas o construyéndose más bien Y con esto ya Solamente me falta Continuar mejorando relaciones En el imperio Vosotros os tengo en más 97 Vamos a poneros en más 100 Y esta vez que no se me olvide Continuar mejorando Fanáticos católicos Vale No soy un problema Bohemia y colonia Mejoradas Fantástico Pues ahora me vas a mejorar con Maguncia Y El palatinado Estupendo No hay paz dentro del imperio Vale No pasa nada ¿Cuántos a favor? Solo 24 Es que claro La sobre extensión me da menos 24 Y el votante medio Tiene menos 19,8 O sea en cuanto termine la sobre extensión Se acabará el problema Vale Pues habrá que esperar un poquito Esta sobre extensión Que termina el 28 de marzo Sin declarar guerras Que nos den sobre extensión En otras palabras Declarar guerras En la zona de América Pero no en zonas Donde tengamos que conquistar México ya se encuentra Bastante mejor Pero podemos ahora Por ejemplo Venirnos aquí A la Columbia Británica Lo que viene siendo California Y atacar a la Federación O'Hai O'Winger Y creo que seguramente Haremos eso en el próximo vídeo Pero bueno Como digo Será en el próximo vídeo En este ya hemos terminado Aquí de darle una buena paliza A los somalíes Una buena matanza En el próximo vídeo Iremos seguramente A esa A esa guerra En las Américas Para hacer tiempo A que podamos pasar La reforma del imperio Que es importante Irlas pasando Mientras tanto Y como siempre Os leo en la cajita de comentarios Muchas gracias por ver este vídeo Y nos vemos En la próxima Llegamos a ver Las tropas geníceras Estas Vamos a ver Que quieren Chacho Pero tú no le dicen Asalamualaikum Bismillah Como podíais ver Nosotros somos Las tropas geníceras Del sultán Alhamdulillah Por orden del sultán Se decide Prohibir el té Yo esto lo vi Yo esto lo vi O déjame a mí Que yo esto lo vi O Che, che Tranquilo Que te caes Que te caes Tranquilo Ya mismo Te estás poniendo Una taza de té Y dando a like Y te suscribes también Eso es Ay, ay, Rai Que se enteren Quién eres tú Bueno, no viene aquí Con su mierda El sultán tonto Mano Anda, tira pa' la casa Nos vamos a sedute Ahora mismo Espera Mucha té Tengo que ir pa'l baño Yo, Rai Tengo que ir pa'l baño Tengo que ir pa'l baño Tengo que ir pa'l baño